San Jerónimo Norte, bueno, en el día sábado, en la última, casi ya ingresando en el domingo, fueron confirmados los casos que habíamos hecho unisopado, en tres casos que hasta ese momento era sospechoso, bueno, se confirmaron que efectivamente son contagios COVID-19. ¿Están bien esas personas primero? ¿Cómo se encuentran hoy? Sí, eso es, bueno, hay todo un protocolo, ¿no es cierto?, de cómo obrar en este sentido, que baja del Ministerio de Salud de la provincia, a su vez la coordinación departamental, cuya cabecera está en la ciudad de Esperanza y después tenemos algunos nodos, como es el de San Carlos Centro. Bueno, hay un criterio a actuar y demás, y así hemos actuado. Se trabaja, una vez que tenemos la confirmación, es urgente, hay que tratar de identificar a todos los nexos y todos los contactos estrechos para poder actuar bajo la observación en ese sentido. Pero específicamente, ¿cómo están los tres casos confirmados? Bueno, dos presentaban sintomatología muy leve, y uno se podría decir hasta catalogar de asintomático, pero había un tercer caso donde presentó algunas cuestiones que se observaron desde nuestro centro de atención médica con el llamado diario, ¿no es cierto?, y el control diario a través de hablar con las personas y de hacerle consulta a un cuestionario que nos lleva a saber cómo se encuentra. Bueno, efectivamente, ese caso que teníamos alguna observación hoy, podemos decir de que los síntomas pasaron a ser también leves, eso nos pone muy contentos porque significa que se puede transitar mejor el periodo de transcurso de este contagio. Claro, claro. Y como gobierno, Carlos, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron rápidamente? ¿Cómo se articula las decisiones políticas con las decisiones sanitarias? Bueno, sin duda que como gobierno hay una serie de acciones que también se toman. Primero, bueno, todo lo que tiene que ver con fortalecer los cuidados, todos los detalles que tenemos que tener, y eso lo hacemos vía, digamos, desde lo comunicacional con el resto de la sociedad, para que tomemos conciencia de que el virus está ante nosotros, y por lo tanto aquello que en algún momento parecía que estaba muy lejos o que nunca iba a llegar, no, efectivamente, ya está entre nosotros. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido durante este tiempo de aislamiento primero, distanciamiento después, es momento de fortalecer esas buenas prácticas que tuvimos en un inicio, pero que después, por el paso del tiempo, todos inconscientemente entramos en un estado de relajamiento y hizo que dejemos de lado algunas prácticas, buenas prácticas que habíamos adquirido. Bueno, eso por un lado, ¿no es cierto?, volver a todo esto de los cuidados y la responsabilidad personal que necesariamente tiene que aparecer, porque si no, de los gobiernos podemos hacer todas las indicaciones y los controles, pero si no existe la otra parte, que es el cumplimiento por parte del ciudadano, muy poco es el resultado que vamos a poder obtener. Eso, por un lado, como te decía. Por otro lado, se arma toda una estructura de protección hacia quienes son los casos contagiados y de asistencia, porque tienen que estar absolutamente aislados, en este caso están aislados junto con toda la familia, porque al detectarse el caso significa que previamente hubo un contacto, por lo tanto, toda la familia tiene que estar aislada y necesariamente tenemos que articular todo lo que sea, brindar la asistencia en lo que es alimento, lo que es más allá de la cuestión médica. Así que, bueno, eso también estamos haciendo y, por supuesto, desde la Junta habíamos tomado algunas decisiones para aplicar cuando apareció el primer caso y que estamos y que tiene que ver con el fortalecimiento de los controles.